18 son los minutos, van todos al área, 18 son los minutos de juego de este primer tiempo centro que se va a realizar por el costado derecho, ya está Cayeros, está Flaco Fernández y está también Juan Cruz Macias, sobre y espera sur, acomoda la pelota centro, pasa de largo, me gustó, la línea puede estar, gol, gol de Plaza Colonia, en un entrevero fue en primera instancia Macias, atropelló por un lado la pelota que rebota y le quedó en el segundo cabezazo para meterla en el trampero, parecía que Vizcarra tenía 80 manos, era un pulpo, y aparece Macias y la coloca en el fondo de las piolas y al minuto, al minuto 18 de juego de este primer tiempo, la apertura en el centenario, gana Plaza 1 a 0. Apareció el gigante en el área, el rebotero, el oportunista, el goleador Macias para aprovechar la serie de rebotes que el arquero impedía con sus atajadas, bien Plaza Colonia, abre la cuenta, 20 minutos del partido y se pone en partido. Para tu campo. Acomodarse la pelota y van todos al área, momento de destemple, momento de destemple para la visita que hay que aprovechar, esto solo se capitaliza con goles, después habrá tiempo para enojarse, pero hay que sumar porque es necesario desde el punto de vista estrictamente de la confianza y de la ida, que es un partido más que hay que desarrollar allá en Bolivia, no sé dónde lo van a jugar, no sé si en el techo, si en el llano. No, no, este equipo juega a la altura y si pierde va a conseguir algo más alto todavía. En Hernando Siles. En Hernando Siles, muy bien, y le va a poner el taco alto a la Hernando Siles. La pelota viene por el costado surdo del campo de juego, atente al piato, se van todos al área, acomodas el balón, allá pide con un brazo solo el levantado Barrandegui para ingresar al campo de juego porque el otro le duele, va buscando las pelotas por el costado derecho, pierna surda, Esteban Rodríguez tomó carrera, atente al piato que puede venir, Edgar Grissi, Edgar Grissi va a ser el centro, está Maral delante de la pelota, con 10 juegas de estronje, acomodas el balón, 36 minutos, centro que viene al área, la van painando, para mí tocó la mano, para mí tocó la mano del futbolista del equipo de estronje, para mí que toca la mano, y el línea dice penal, el línea dice penal, están todos rayados los árbitros, penal dice el árbitro brasileño, a instancia del línea y se le van todos al humo, le dicen de todo, hasta Maral lo relaja, está dramático esto, qué noche Teté, penal para plaza Faría, ahí está bien. Sí, yo lo que veo es que va el centro al área y el jugador de plaza intenta cabecear, detrás del jugador de plaza, con los brazos abiertos, está el jugador del destronje, como no cabecea el de plaza, la pelota para mí pega en la mano, pero arriesga al jugador del destronje, con los brazos abiertos, y entonces ahí en línea, a instancias de línea, el árbitro cobra el penal. Cotrans, siempre cerca de socios y clientes con los mejores precios, Cotrans, convención 14-20. Pega en el brazo del futbolista, en el brazo izquierdo de Gonzalo Castillo, creo que es, y después pega también en el cuerpo del hombro de plaza. No tienen consuelo los bolivianos, ¿no? El jugador boliviano salta con los brazos abiertos, y acá la norma, evidentemente, que hace que el árbitro tenga que interpretar las manos en el área, y que dice que cuando alguien amplía el rayo del cuerpo a riesga, el jugador tiene que saltar como un soldadito en el área, porque si no, corre riesgo de que le cobren penal. No se puede impulsar para saltar. Es en ventaja del delantero, la regla. Porque al delantero, ¿qué le importa? Salta con los brazos abiertos, si le pegan la mano, es una mano. Pero el defensa comete penal. Entonces, esto provoca que las manos sean así, sancionadas por el árbitro, oportunidad inmejorable para plaza. Señores, tiene la chance de un tiro penal el equipo pata blanca, a instancias de línea, que le dijo al árbitro qué hacer, porque el árbitro ya arrancaba para la mitad de la cancha con la jugada, y le hizo el llamado de atención y puso la justicia, en una acción que evidentemente es penal. Lo decíamos al momento de la jugada, cuando el centro venía del costado, derecho del campo de juego, por parte de Edgar Griszi. Tendrá la chance el futbolista Juan Cruz Masia de subir su cuenta, y sobre todo de dar un marco de paz a un resultado legítimo en favor del equipo pata blanca, porque ha sido protagonista. Minuto 38 de juego de este primer tiempo. Juan Cruz Masia con el balón. Acómoda hacia la pelota, pierna diestra del choteador, atento a Guillermo Vizcarra. Allá va a pitar el árbitro. Juan Cruz Masia tras la pelota. Hay casi un ritual por parte de los futbolistas. Mirada fija de Juan Cruz al balón. Se pasa la mano por el rostro. Parece grande Vizcarra. Toma carrera y el árbitro convence, conversa con todo el mundo. Correte para aquí, correte para allá. Todo tiene una charlone bárbara. Pita el árbitro, se acerca Juan Cruz. Pierna derecha, puede venir, tiro... De Plaza Colonia, Juan Cruz Masia. A los 38 minutos y medio de juego de este primer tiempo, pone el partido dos tantos contra cero de penal Juan Cruz. La cosa está a pedir de boca para el pata blanca. Bien rematado el penal, fuerte, erigió el palo errático del arquero. Y Juan Cruz Masia pone el 2 a 0. Una distancia importante en el partido. Ahora Plaza tiene que cuidarla y trabajar por el siguiente gol para lograr una diferencia clave.